Buenas chavales, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito sobre el resumen de la BlizzCon. Obviamente, solo hablaré de WoW, ¿vale? Así que vamos a empezar hablando sobre la cinemática que a todos se nos ha puesto los pelos de punta. Así que, básicamente, al final no iba tan desencaminado con mis especulaciones en el vídeo que hice hace un mes hablando sobre las cinemáticas. Al final, en vez de viajar a un mundo del vacío y ayudarnos a derrotar a un Zoth y luchar contra el vacío, pero parece que lo que vamos a hacer es ir al reino de los espíritus porque Silvanas algo tiene que hacer en el reino de los espíritus, como, yo qué sé, ser la reina de todos los... de la muerte y... y convertirnos a todos en muertos. No sé, ya veremos a ver qué hago. Pero bueno, por lo que entiendo, los planes de Silvanas o ir al reino de los espíritus para, pues, entre otras cosas, ¿no? Conseguir a Valkyrie, que son las que reviven a los muertos, y para eso rompió el casco del rexánime en ICC. Que debe de ser el sitio especialmente vinculado al reino de los muertos y, al romperlo, pues, provocó que se rompiera la dimensión y pudiera acceder a ese reino, ¿no? Ahí vincular el reino de los vivos y de los muertos. Algo bastante peligroso. A Bolvar no lo mató, solo lo derrotó y él nos ayudará desde ICC a ir a Shadowlands para perseguir a Silvanas o cerrar ese portal, porque no debe de ser algo bueno tener eso ahí, la verdad. ¿Qué hará allí Silvanas? Bueno, pues, aparte de las Valkyrie, puede que tenga otro objetivo y es conseguir dominar a la muerte, todo lo que eso conlleva. En este mundo nos han contado que la máquina de la muerte está rota. Me imagino que es, bueno, una máquina o un tipo de sistema que, depende de cómo te hayas comportado en vida, decide a dónde vas. Algo así como si eres bueno vas al paraíso, si eres malo vas al infierno, ¿no? Y esos sitios vienen representados como cinco nuevas zonas de la expansión. Cuatro zonas son las típicas, pues una de ángeles, otra de seres viles, otra para los criminales y otra con los seres naturales. Pero la quinta zona es una prisión para los más peligrosos de todo el universo. Y parece ser que la máquina al romperse manda a todos los espíritus a esa prisión, incluido los inocentes. Entonces esa zona ha crecido desmesuradamente, cosa que Silvana se ha favorecido con toda esta guerra, de hecho es la cuarta guerra, ¿no? Y de ahí que su poder también haya aumentado. En una de las imágenes la vemos con una criatura ensombrecida y parece que está encadenada. Esta criatura es el carcelero de la prisión. Y viendo esto, ¿Silvana se habrá conseguido doblegarla para ser ella la reina de la muerte? Según Leo, parece que no es del todo así, sino que más bien están trabajando juntos y descubrirán un objetivo final común. Pero bueno, por ahora dejémoslo aquí y vamos a ver qué nos trae Shadowlands. La expansión sale en el 2020 e iremos a Shadowlands. Tendremos tres versiones de compra, la básica de 40€ que solo trae la expansión. Luego tenemos una versión de 60€ que trae el juego, una montura, una transfiguración y un boost de nivel 120, que supongo que para la expansión será nivel 50. Y otra, con todo eso, más una pet y un mes de wow por 80€. Va a haber cinco zonas nuevas. Cuatro facciones y tendremos que escoger una de estas cuatro facciones. Tendremos los Kyrian en Bastión, que son como ángeles virtuosos y humildes. Aquí está Uther. Los Ventyr de Revendreth, que son como los señores del terror, donde está Caelthas. Aquí van a parar los desleales y delincuentes. Los Nightfae de Ardenwald. Ya ves tú mi pronunciación, ¿eh? Aquí están los espíritus guardianes de la naturaleza. De hecho, Cenarius está aquí. Los Necrolords de Maldraxxus, que son señores de la plaga y más calaña. Aquí está Draca, la madre de Thrall. En esta zona van a parar los militares. Aquí se crea el ejército que defiende Shadowlands. Y luego la quinta zona, de Mao, son las Fauces. Es una zona que no tiene facción. Es la prisión, donde vive el carcelero. Y es la zona de nivel máximo. Y en el medio de todas estas zonas tendremos la ciudad de Oribos, que es donde pasaremos las horas muertas al tanto. Mientras le veas, harás todas las zonas. Y cuando llegues a nivel máximo, escogerás una facción. Obviamente, cuando luego llegues a nivel máximo, se te desbloqueará la prisión, ¿no? Para ir allí, porque es la zona de nivel máximo. Cada facción tiene su campaña de guerra. Y las facciones son como las sedes de clase de legión. Habrá que hacer mucho allí. Mientras le veas, harás todas, pero al llegar a nivel 60, te obligarán a escoger una. Al escoger una de estas cuatro facciones, ganarás una habilidad exclusiva de tu facción, que todos los miembros tendrán la misma. Es decir, todos los miembros de Night Fight tendrán la misma habilidad. Todos los miembros de Kirian tendrán la misma habilidad. ¿Vale? Y esta habilidad es una habilidad basada en movimiento. La verdad es que he leído algunos ejemplos y está claro que hay algunos para Mythic Plus que son geniales. De hecho, son como Routes Personales o Shadow Mates. O sea, que si vais a hacer Mythic Plus, pues yo creo que os conviene escoger una facción que os dé la habilidad esta del Routes. La verdad. Luego, aparte, también de esta habilidad específica de facción, nos darán una habilidad exclusiva de clase que cambia tu forma de jugar. Es decir, todos los monjes tendrán la misma habilidad. Todos los palas tendrán la misma habilidad. Todos los de cast tendrán esta habilidad, independientemente de la facción en la que estés. Y esta habilidad es una habilidad de clase, no de spec. De todas formas, supongo que también. Si eres tanque, te darán una habilidad de tanque. Y si eres healer, te darán una habilidad de healer, ¿no? Supongo. Aquí estoy hablando por hablar. No veo lógico que te tenga una habilidad de hacer CPS cuando eres healer, ¿no? No sé. De todas formas, supongo que habrá más habilidades a escoger. Y depende de tu clase, podrás elegir una dependiendo de tu rol también. Pero bueno, que es una habilidad de clase y tendremos una habilidad de facción, ¿vale? Así que la habilidad de clase te la darán independientemente de la facción en la que estés, ¿vale? Así que, pues lo dicho, cuando se sepan todas las habilidades, tenéis que tener bien claro cuál queréis y elegir bien. Por otro lado, dudo que esto tenga que ver con el PvP, creo que es como un sistema de reputaciones, ¿vale? Como una, pues pues, la sede de clase, ¿no? Podrás cambiar de facción cuando quieras, pero tendrás que volver a subir su reputación. Se acabó el grindeo insano de AP. Ya no tendremos la necesidad de entrar a jugar para mantener el ritmo de nuestro collar o artefacto, si no queremos quedarnos atrás. Que al final, en vez de entrar a jugar porque te apetece, lo hacías por obligación. Y esto, pues, quemaba bastante. 8 mazmorras nuevas, 4 mientras le veas y otras 4 a nivel máximo. Además de estas 8 mazmorras, tenemos Thorghast, que está donde la zona de la prisión, que es la de nivel máximo. Es una mazmorra especial e infinita, con mecánicas nuevas en las que tendremos que ir avanzando poco a poco, de haciendo puzzles, bosses, cosas de estas, en la que puedes ir solo o puedes ir con grupo de 5, como tú quieras, ¿vale? Una de las cosas especiales que tiene esta mazmorra es que allí podrás farmear ánimas. ¿Qué son las ánimas? Bueno, pues las ánimas es un reagente que sirve para craftear los nuevos legendarios. Y también sirven para llenar un nuevo árbol de talentos en el que consigues habilidades y mejoras las que ya tienes. Supongo que habrá más cosas, ¿vale? Así que esta es una de las cosas más importantes de la expansión. Hay que darle muchísima caña a Thorghast, que no se os pase. La primera raid será en el castillo de Rebendred, que tendrá 10 bosses y es la temática de los señores del terror. Quitarán mucho a RNG del loot. Quieren que tus esfuerzos merezcan la pena en conseguir tu recompensa y así tendrás un objetivo claro y será más satisfactorio. Para craftear ítems, por ejemplo, podrás escoger tus estadísticas y no será aleatorio. Además, el equipo de profesión será más relevante. Esperemos que no se pasen 3 pueblos con los materiales de alquimia, sino va a ser pelotero quien yo te diga. Todos ser boristas. El cofre semanal de Mythic Plus ahora te dará a elegir tu loot entre 5 o 6 opciones. Así que esto va a estar genial para escoger lo que mejor te mejore, ¿no? Y no una pieza a la semana. Y además vuelven los legendarios, como en Legión, pero con otro sistema para conseguirlos. En este caso supongo que habrá que ir a la mangorra de Torghast, como he dicho, a farmear ánimas y craftear el que tú quieras. Baja los niveles y elimina las zonas iniciales por donde te creas un personaje. Ahora levearás del 0 al 10 en una zona igual para todos. Las razas como los de Ks y los de Hs, que tenían su zona especial, será escalada del 0 al 10. Del 10 al 50 levearás en la expansión que tú quieras. Y del 50 al 60 en Shadowlands. Cuando llegues con tus altas a Shadowlands, a nivel 50, no tendrás que hacerte toda la campaña obligatoriamente como lo hiciste con tu main hasta nivel 60. Nada más llegar te dejarán escoger ya tu facción y tendrás las work quests y mucho más contenido de alto nivel desbloqueado directamente. Nuevas personalizaciones para tus personajes. Pues skins nuevas, como ahora hay chinos, y pues por ejemplo los enanos martillo salvaje, que están brutales. También todas las razas ahora podrán ser de Ks. Hablando sobre las clases, quieren darle personalidad, así que veremos rework y reapariciones de habilidades. A ver qué quieren decir con esto, por lo menos para los monjes, que es lo que más me interesa, porque la verdad es que no levantamos cabeza. Sumado a las habilidades que te darán por tu facción, a ver qué ocurre. De todas formas, chicos, este tema sobre reworks, sobre todo para monjes, ya haré otro vídeo más cerca del lanzamiento de Shadowlands, porque ahora mismo es un poco tontería hablar de este tema. Simplemente saber que va a haber nuevas habilidades y que serán muy de personalidad de tu clase. Yo creo que aquí el Classic tuvo algo que ver. Así que, pues nada chicos, esto es un poco todo el resumen. Así que, por mí, por ahora, tiene muy buena pinta. No me voy a meter en que si la temática te gusta o no. Cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta, la verdad. Pensé que íbamos a ir a algo del vacío, pero bueno, vamos a los muertos. Aún hay muchas cosas por saber, pero lo que a mí me hace decir que puede merecer la pena es sobre todo las partes en las que han dicho que adiós al RNG del loot, al tema de legendarios, no como fue el Legión para conseguirlos, el cofre semanal de Mythic Plus, que podéis elegir entre 5 ítems o 6, no se sabe aún, y todo este tema. Así que va a ser muchísimo mejor. Bueno, supongo que también seguirán las telas del parche 8.3 de Enzoz y no habrá Warforges. No lo sé, pero en caso de que no los haya, me encanta. Sobre todo orientado al tema de las guilds que hacen progres, ya que repartir los ítems entre la gente que lo necesita, como el personal loot, es una tortura. Ya sabéis que le tengo un poco de odio a este sistema. También me gusta que se acabó la P, creo que no hay nada a decir sobre esto, y que jugarás para conseguir tu recompensa basada en tu esfuerzo. Y no en tener suerte. Tal y como han dicho en la presentación, esto es un juego de rol, y así debería funcionar. O sea que, esta frase, a mí, ya está, ya me ha enamorado. ¿Y qué juego será Alter Fiendly? Yo no es que toquen mucho los alters, pero creo que está muy bien. No como ahora, que tienes que levearte todo el collar, tienes que conseguir todas las esencias, y al final, pues dices, mira, paso, que quiero hacerle rol y tardo dos meses en tenerlo a punto, ¿sabes? Entonces este punto está muy bien para este tipo de cosillas. Lo que sí diré, y que me parece que no está aprovechado, es que tanto el parche 8.3 de Enzoz, al igual que fue el parche 7.3 de Argus, incluso diría que el parche 8.2 de Nathathar se han quedado cortos a mi parecer. ¿Cómo es posible que algo tan grande como el último dios antiguo, el planeta natal de los Draenei, y que todo el lore que tiene Atsara se haya quedado en un paseo por la zona y ya? Pienso que podría haber dado para muchísimo más, a ver, quizás una expansión entera no, pero si más lore, más morras, ¿sabes? Me da la impresión de que están desaprovechando contenido. También, PFA, como dije ya hace mucho, es un refrito de Legión. Legión, por todas sus mecánicas de juego, creo que ha sido la mejor expansión hasta la fecha, y no, mi favorita es Pandaria, ¿vale? Y PFA simplemente han mantenido el sistema, sin darse cuenta de que ya llevábamos dos años haciendo lo mismo, y ahora nos metieron otros dos años de más AP. Por lo tanto, ya entramos quemados en esta expansión. Básicamente, ¿funciona el sistema? Pues repítelo, ¿no? Así que esta expansión, que trae cosas nuevas, y será un buen lavado de cara para el juego, puede ser una gran expansión. Así que por ahora, yo le tengo muchas ganas. Tanto es así, que PFA ya no me da mucho hype, porque ya lo tengo todo más que visto, y el sistema de recompensas está hecho una basura, y, pues no me interesa. Y sumado a que en Zoth debería ser algo mucho más que un parche, por Dios, estamos hablando del último dios antiguo, y lo único que vemos del vacío es Naya Loza, que es una Raid, y no hay ni Zona Nueva, ni Mazmorra, ni... No sé. Dios mío, joder, estamos hablando del último dios antiguo y del vacío. Pero bueno, va. Y... Y eso. Y de hecho que pensaba que veríamos algún mundo corrupto, y eso la verdad me gustaba mucho, pero no. Así que, dentro de algo decepcionado en el 8.3, y visto todo lo que han anunciado, y bueno, sobre todo en el tema de los sistemas de mecánicas del juego, de eso de cómo conseguir los legendarios, cómo conseguir el loot y tal, pues le tengo muchísimas más ganas a la siguiente expansión que al siguiente parche que entra el mes que viene. Así que, yo, pues, como un jugador que me gusta el progres, me voy a fijar más en esos detalles del sistema de juego, que no en, pues, qué puedo hacer cuando me aburra, o qué bonito es todo el lore, ¿no? Pero, bueno, en general me gusta mucho, y el 8.3, pues, pues como que, creo que esta expansión le ha hecho totalmente la sombra a un parche que va a entrar, y este parche, pues, se va a quedar con mal sabor de boca. Pero bueno, cosas de la vida. Así que, nada, chavales, espero que os haya gustado el resumen, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.